Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Es que la vida no se puede, este bien o este mal Pero puede vivir con la culpa de que al menos una vez más Todas mujeres a ti te quieren robar No traté de donar, si ofrecen pero no saben ni al pelo Habitualo cuando yo voy a enrollar solo Yo te quita esa zona, te llamo comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos a electriclo Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Voy a hacer otra vez contigo, qué rico Póndamelo, que yo no le caigo Que otra noche me inventando Que todo se me está enamorando Que yo ya solo estoy jugando, estoy jugando Que el calor mismo te expando Porque tu me vas a detectando Te vuelves a probar Lo que no quieres aún la cara which nos�amos que yo 도 mío andorera y ese es tu andorero Te vuelves a probar Lo que no mague, lo que no mague, lo que no mague Lo que no mague, lo que no mague, lo mague, lo mague, lo mague ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!